...es indígena. Todo este valle desde filas de mariches hasta aquí, lo que se llama Katia, lo conducía en esa época el cacique Katia. Y tenía como segundo al mando a Tiuna. Fíjate cómo percibieron sus nombres nuestros y sus leyendas, ¿no?, por el tiempo más allá de la masacre. Katia era algo así como un segundo al mando de Huaycaipuro. Y eso fue una fortaleza que se dio aquí mismo, aquí mismo fue que yo lo dije una vez, ¿se acuerdan?, en la campaña. Y vino el bandido de J.J. Rendón, que es un bandido de Cuatrozuela, lamentablemente nació en este país. Bandido de Cuatrozuela, profugo de la justicia venezolana. J.J. Rendón, graba en 60 de septiembre. Y deberíamos publicar la cara de él todo el tiempo para que la gente sepa quién es. Porque es un bandido que odia a la patria. Inventó todo aquel cuento y que yo había lanzado un lado maldito. Y yo digo, no, 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 no fue así jamás. Si nosotros tenemos capacidades para lanzar algo, lanzaríamos como lanzamos todos los días los bendiciones. Y pediríamos la bendición de Dios, Padre, Creador del Cielo y la Tierra, para todo el pueblo de Venezuela. La bendición, como le pedía al Papa Francisco, la bendición. Y cuando me dio la bendición a mí, se la dio al pueblo de Venezuela completo. Porque así se la pedía. Así que la batalla de Macarapá se desarrolló aquí. Donde 300 oficiales del ejército imperial español dirigieron 18 mil indios e indias. Que los fueron capturando por distintos métodos. Algunos los engañaron. Los trajeron engañados. Otros los compararon. A otros les amenazaron la familia. Todos los métodos, pues, que uno conoce de los sicarios modernos. De los malandros modernos, pues, unos malandros, pues. Y trajeron 18 mil. Y algunos jefes indios lamentablemente traicionaron su raza. Y vinieron para acá 18 mil. Guayquepuro llegó tarde. Porque lo que estaban buscando y se vino. De montaña en montaña y llegó tarde a la batalla. No se puede llegar tarde. Nunca hubo una batalla. Ninguna batalla de la vida se puede llegar tarde. El jefe mayor, Guayquepuro, llegó tarde. Cuando llegó ya era tarde. Y estaban derrotadas las tropas. Después de la batalla de Maracapá, no se recuperó la resistencia. Un año después mataron a Katia. Katia, luego a Tiuna, luego a Guayquepuro, los fueron a atacar. Y los quemaron vivo allá, en la cueva del niño, en los tenques. Allí murió Guayquepuro. ¿Y qué hicieron los españoles con los soldados indios? Que traicionaron su raza. Y que combatieron y vencieron a sus padres, a sus rivalizadores, a quienes los defendían. Porque creo que no hay duda, después de tantos siglos, que Guayquepuro, Katia y Tiuna representaban la dignidad de esa raza india. La raza original y la nuestra, ¿verdad? De eso no hay ninguna duda, creo yo. No voy a ser que aparezca alguien en el día que no viene a Guayquepuro. Se han visto casos, se han visto casos en el nivel de decadencia más grande de la derecha. Puede haber alguien que defienda la colonización y la muerte de Guayquepuro. Puede haber, pero creo que no hay duda, entre los pueblos que estamos aquí y los que nos escuchamos, que esos indios, padres nuestros valientes, defendieron con dignidad su raza y su derecho a la vida. Esta tierra, es la tierra original, donde siglos y siglos vieron nacer a pueblos enteros de paz y de convivencia. Ahora, ¿qué hicieron los españoles? Y ahí es donde yo decía lo de la maldición. ¿Qué hicieron los españoles con los jefes indios? Que ellos trajeron comprados, o engañados, o que se les terminaron abiertamente. No había terminado la batalla. Se retiraron las tropas de resistencia, Estiuna y de Satia, y fueron llamando a uno por uno. Y los degollaron. Degollaron a todos los jefes indios que los acompañaron y que le dieron la victoria. Porque decían que en un indio no se podía confundir. Los degollaron y los acabaron. Y a esos indios les cayó una maldición. Que fue la dominación imperial española que nos cayó a todos durante 300 años. Eso fue lo que yo decía. Y esta tierra aquí, de lo que es el Parque del Oeste, en este encuentro de montañas y de caminos, fue el lugar donde se dio esa batalla a Maracapá, donde lamentablemente nos tocó perder. Nos tocó perder seguramente alguno de esos indios dijo por ahora. Y él por ahora quedó la gente por ahí, hasta que nos tocó ganar otra vez. Con la llegada de Hugo Chávez, que le tocó a los indios, a los mestizos, a los hombres de los pueblos, a todos nosotros nos tocó ganar otra vez. Y en la victoria de Chávez, fue la victoria de todos. Fue la victoria de varios siglos. Y en un portento, tremendo desde el punto de vista espiritual, como un volcán. El surgimiento de Chávez, del proyecto bolivariano, y las victorias de la revolución bolivariana, como un volcán. De donde viene todo, la lava ardiente de la historia. Así que bueno, llegar a este punto aquí en la Universidad Nacional de la Ciudad 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 de la Ciudad. Y recordar que nuestra generación, levanten la mano, los que tienen más de 40 años. ¡Puro hombre! Bueno, nosotros recordamos, aquí en Cátedra, el recente de Cátedra, el depósito de víctimas. Es así, aunque alguien se pueda molestar, es así. De víctimas del capitalismo y la destrucción de esta hermosa ciudad de la 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 Ciud El compromiso que tienen ustedes es muy grande, porque ustedes son la generación fundacional de una idea maravillosa. Dentro de 30, 40, 50, 60 años, las generaciones que vienen estarán recordando y conformando estos días de construcción de lo nuevo, porque se están en los días de fundación y construcción de lo nuevo. Y cuando nosotros logremos consolidar un país de paz y convivencia, donde se respete la autoridad de las leyes, y sobre el respeto de la autoridad de las leyes, pero sobre todo sobre el respeto de la vida del prójimo, constituyamos una sociedad de paz y convivencia, quedará, estoy seguro, inscrita la historia de la UNED y de la Policía Nacional Bolivariana como una de las grandes columnas que permitió representar ese edificio nuevo de paz que está con nosotros empezando, apenas a levantar, para la patria nueva, para la patria buena. Bueno, yo le quiero dar la palabra a Soraya, para que nos haga un conjunto de reflexiones, antes de dar el pase, porque tenemos un pase a la calle El Caruto, parroquia Petare, allá están en Barrio Unión, en una asamblea, un conversatorio con colectivos de todo el municipio de Sucre, allí se está trabajando para declarar una zona de paz en el barrio Unión de Petare, me dicen que está listo el pase, ¿no? Hacemos el pase, lo comentamos conjuntamente, allá está la compatriota, muy conocida por ustedes y por mí, Silvia Flores, la primera combatiente de la República, ya en la plena asamblea, desde hace un rato, está con el ministro Wilmer Barrientos, con varios voceros, el colectivo del núcleo de desarrollo de la calle José Sucre, Keila La Rosa, el vocero del colectivo revolucionario Tupac Amaru, Jesús Torres, y el vocero del colectivo Pueblo de la Calle José Martínez. Adelante, allá, Barrio Unión, los colectivos del municipio de Sucre, trabajando para declarar territorios de paz, en el proyecto de construir la paz desde adentro. Gracias, presidente, aquí, bueno, esta comunidad del barrio Unión de Petare, feliz por este pase con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y desde temprano, como ya lo decía, desde tenemos ya un rato, conversando, dándole continuidad a un trabajo que se viene haciendo con estos colectivos, para que estos barrios de Petare, específicamente en este, en el que nos encontramos en este momento, que es el barrio Unión, sea un territorio de paz. Y así, así, y para ellos, la comunidad está trabajando. Y para ellos, un grupo de jóvenes y otros que se dicen no tan jóvenes, ellos se desarmaron, por un lado, pero se armaron por otro lado. Como lo conversábamos, se armaron de valor, se armaron de amor, se armaron de vida, y sueltan las armas para darle paso al movimiento de la vida privada, para incorporarse con la comunidad en la convivencia, para ayudar, como ellos mismos lo decían en sus testimonios, ellos tuvieron tiempo pasado, tiempos difíciles, que se han venido, ellos, haciendo conciencia, y ellos, por su propia voluntad, pues deciden ser ahora el ejemplo para los jóvenes y los niños, para que no incurvan en los errores por los que ellos incurrieron, y por los que tuvieron que pasar hasta prisión, pues ellos ahora se asuman para darles a los jóvenes, y señalar cuál es el camino. El camino es el de la convivencia, el de los valores, el del trabajo, el de la construcción de la patria. Y eso hemos estado conversando con ellos, estos jóvenes, que ya se habían reunido incluso anteriormente con el mayor general Barriere, y venían a presentar proyectos, se habían sentido excluidos, y ellos decían que no tuvieron oportunidad, pero que con el comandante Chávez les llegó la oportunidad, cuando el comandante Chávez hizo el llamado a los malandros, y les dijo que se convirtieran en los buenandros. Cuando comenzó ese trabajo de inclusión, pues ellos empezaron a hacer conciencia, y comenzaron también a ver de que sí era posible, y como lo dicen ellos mismos, sí fue posible, y es porque ellos son el ejemplo de que sí era posible. Han presentado proyectos para incorporarse a la formación, piden formación para poder trabajar, producir, y también en sus proyectos, pues, en el mismo proyecto que se están evaluando, ellos han solicitado la ubicación y consolidación de una sede y un complejo socioproductivo para darle la oportunidad a los miembros de los grupos sociales. Aquí hay una cantidad de colectivos, están organizados, este es un barrio en donde ellos están organizados, están consolidados, tienen sus estructuras para desarrollar el trabajo dentro de la comunidad, y solicitan que el apoyo del gobierno, como hemos dicho, el gobierno le va a dar apoyo, y por eso se pasa con el presidente, y vamos a ver de las propuestas que están aquí, para que sea el presidente Nicolás Maduro el que le dé la aprobación a lo que ya están evaluándose y lo que ya ellos han presentado. Ellos piden la activación de un mercado comunal en el barrio de Unión, en donde ellos mismos en la comunidad lo trabajarían. Estos mismos grupos que se han armado del horror y se han desarmado de la cultura, de la violencia y de la muerte, pues ellos mismos estarían allí trabajando y dándoles un servicio a su comunidad. La formación y capacitación de los jóvenes y a los colectivos del barrio, de Petare, en Deportes de Cultura, el INSE, hay un proyecto que ha venido evaluando y que está trabajando el mayor general Barrientos con el INSE para dar una serie de cursos de formación en diferentes áreas para estos jóvenes para que se incorporen directamente al trabajo productivo. Y hay allí ya una cantidad de actividades en las que ellos quisieran participar para formarse. Ellos están en la construcción, en cursos de secretaría, de agricultura, de soto, de textil, o sea, una cantidad de mecánica, de peluquería, de barbería, una cantidad de actividades que les sería muy útil para que ellos se tratan a trabajar pues directamente en la producción. Ellos se están atendiendo los casos de salud urgentes que se han presentado y bueno, solicitan ellos también lo que tiene que ver con los hospitales, tener aquí barrio barrio adentro una cantidad de actividades que nosotros estamos ya recibiendo algunos de los que ya estamos comentando para que el presidente vea ya su aprobación y los otros proyectos que seguirán evaluándose. Pero aquí estamos en un conversatorio que la verdad que cada vez que uno se reúne con estos grupos ¿cómo no recordar al comandante Chávez? Sí, hizo el milagro cuando inició este trabajo de incorporación de los jóvenes al mundo y a la vida, a la paz y a la vida. Cuando el comandante Chávez se sumó otro beta y cuando ahora su hijo Nicolás Maduro también se asume otro beta. El cambio fue posible, el milagro se ha dado y este pueblo mayoritariamente hombres y mujeres de paz y de vida pues incorporado para hacer realidad que no solamente este territorio del barrio sea un territorio de paz sino que Venezuela sea un territorio de paz. Por eso, bueno, presidente, adelante, vamos a escuchar los comentarios sobre las solicitudes que hace acá la comunidad de Barrio Unión. Adelante. Bueno, muchas gracias. Compatriota Cilia, quisiéramos escuchar a los voceros y es muy importante la reflexión que venimos nosotros haciendo y que todos nos coloquemos en sintonía con este gran objetivo que nos hemos propuesto que está aquí en el plan de la patria la gran misión que el comandante Chávez ha creado una misión integral una gran misión a toda vida Venezuela la gran misión a toda vida Venezuela tiene un conjunto de vértices hay dos que hemos tomado y le hemos puesto bueno toda la atención uno de los vértices estamos aquí en el corazón de lo que debe ser el plan patria segura en la fase de consolidación de los meses y años que están por venir plan patria segura ¿cuál es el objetivo de la patria segura? por la fuerza armada quiero saludar a los componentes a los miembros de la fuerza armada nacional bolivariana que se encuentran aquí el comandante general de la violación compañero de la violación 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 que está aquí ministro de la defensa saludarla de manera especial muchas gracias compañero al general en jefe padrino lópez que se encuentra recorriendo el país los comandantes de los componentes ¿por qué tomamos la decisión de que nuestra fuerza armada nacional bolivariana fuera un plan especial para proteger al pueblo en las calles con el concepto de la unión cívico-militar ¿por qué la tomamos? ¿por qué la tomé yo? ¿por qué la tomé? yo lo propuso que se discutió un plan y me pareció que había llegado el momento de iniciar una fase especial en la construcción y es el objetivo central del plan de la patria segura queridos compañeros jefes policiales de todas las policías del país la policía nacional bolivariana el CICPC las policías estadales compañero ministro Rodríguez Torres compañeros miembros de la fuerza armada ¿cuál es el objetivo del plan patria segura? construir un sistema que con la autoridad democrática del estado con la autoridad firme de la ley permita proteger a los ciudadanos de esta sociedad venezolana en un proceso de construcción de un sistema de atención patrullaje protección vigilancia integral del pueblo de Venezuela que sin pueblo es imposible decir es imposible podemos tener la mejor tecnología del mundo pero sin un pueblo organizado jamás habrá patria segura no habrá patria pero se lo segura seguramente que no ¿verdad? entonces el plan patria segura en esta primera fase es como atender bueno un cuerpo social que está lleno de fiebre estamos buscando las razones profundas de la fiebre y estamos aplicando métodos de emergencia la primera fase del plan patria segura que hemos conocido es un método de emergencia y quiero agradecer a las fuerzas armadas a todos sus ciudades desde los detenientes primeros detenientes hasta los generales mayores generales por el amor que le han puesto porque la fuerza armada que hoy tenemos es una nueva fuerza armada la fuerza armada de Bolívar que construyó Chávez es la fuerza armada que respeta al pueblo más que lo respeta es la fuerza armada que ama al pueblo de Venezuela y que da su vida por el pueblo de Venezuela así que han salido a la calle a eso a empezar la primera fase de construcción de un sistema integral bueno ya hemos dado los primeros pasos en función de eso ahora en manos de quien va a quedar ese sistema en manos del cuerpo de la policía nacional bolivariana y de las policías cuando estén en plena capacidad de despliegue de la guardia del pueblo que es una creación milagrosa también maravillosa el comandante Chávez en la guardia nacional bolivariana la guardia del pueblo que también hay que incrementar su crecimiento su multiplicación son órganos del estado ¿para qué existe la policía? que alguien se conteste a sí mismo ¿para qué debe existir la policía? es la pregunta ¿no? porque de repente alguien que vive en el estado Miranda si usted pregunta ¿para qué existe la policía? dirá para matraquear para robar para proteger a los traficantes de drogas o en el municipio de Sucre si usted en el barrio de Unión allí donde está con Barrientos y los voceros en la calle El Caruto El Caruto es un italiano que vivió por ahí El Caruto si usted pregunta ¿para qué existe la policía? y piensa en la policía del municipio de Sucre lamentablemente dirán para patear a la gente cédula contra la pared como la conocimos durante tantos años para vender drogas para proteger a los vendedores de drogas y no miento o miento acaso yo le pregunto a la comunidad en el barrio Unión o miento ustedes confían en la policía del municipio de Sucre se escucha un grito no se escucha un grito ahora ¿para qué debe existir la policía? y de caso no fue el juez la policía nacional para proteger al pueblo de Venezuela para conducir y liderar al pueblo de Venezuela y sus organizaciones y construir la estabilidad la seguridad la paz el derecho para hacer valer la ley para dar resistencia la constitución ¿verdad? y las leyes para ser respetadas ahora hay masas humanas tan gigantescas como creó el capitalismo aquí tenemos una muestra pues desde aquí de Cátria a Calicuao y de Calicuao a Calicuao ¿cuánta gente vive? unas 6 millones de personas desde hace ¿cuánto vive tanta gente por aquí? ya hace como 80 años es bastante reciente desde el punto de vista de la configuración de la sociedad humana estos conglomerados inmensos gigantescos son muy recientes el ser humano por estas tierras pero en el mundo en general siempre vivía en comunidades pequeñas relativamente pequeñas donde todo el mundo compartía una cultura unas costumbres ¿verdad? casi siempre las mismas costumbres las mismas formas de ser y la sociedad se autorregulaba a través de la ética y de la moral compartida en comunidades pequeñas eso se rompió con la explosión poblacional que se dio y todo este fenómeno de la corrupción que se dio aquí y en el mundo entero Sao Paulo ¿cuánta gente vive en Sao Paulo? 24 millones de personas ¿cuánta gente vive en DF llamado DF Ciudad de México? 28 millones de personas Venezuela en tercera pues ¿cuánta gente vive en Estambul Turquía? 24 millones de personas nosotros para ir a visitar una vez de un lugar donde estábamos sosteniendo reuniones oficiales a una refinería sobrevolamos 40 minutos en el helicóptero de ese punto y recorrimos todo Estambul y todavía no lo recorrimos completamente hasta el punto que estaba arriba porque si no hubiéramos llegado hubiéramos tardado quién sabe tres horas en llegar estos conglomerados gigantescos complican aún más la convivencia la coexistencia la vida en comunidad de los seres humanos de los seres humanos compañeros nosotros estamos poniendo el acento y tenemos que ser crudos en el tema llamado de la seguridad o de la inseguridad de la criminalidad ¿de dónde viene la violencia que nosotros conocemos ahora? cuando una persona sobra una prototola y sale para acá y sale para acá no le importa un muchacho de 12, 14, 18, 20 años y le mete cuatro tiros a cualquiera por cualquier cosa eso viene es que lo que decía el comandante Chávez un día ustedes recuerdan cuando un niño muy hermoso se le acercó y él lo abrazó y le dijo te traigo un regalo Chávez y dice ¿qué me trae? una galleta y el comandante creía que el niño iba a sacar la galleta del bolsillo lo tenía en la mano y sacó la galleta de la boca y se la metió en la boca de Chávez es una imagen muy hermosa Chávez agarró se conmovió y dijo así son los niños puros nuestros niños y niñas nosotros como niños nacemos puros es la sociedad capitalista y los antivalores los antivalores los perversos del capitalismo que destruye la capacidad del ser humano para vivir para vivir juntos para respetarse para amarse y la destruye en la primera edad en la primera edad pónganse ustedes seguramente todos ustedes que están aquí la mayoría tienen que ir a hablar levante la mano y mantenga a hablar en su casa el viso es por el cable que ya no es bastante pónganse ustedes a ver qué ven sus niños por el cable y siempre se sustituye el cuidado paterno por la televisión eso es una fija bueno por todas las ocupaciones la gente tiene ocupaciones correderas tiene que ir a hacer aquello que es problema entonces bueno muchachos le prenden la televisión y ese muchacho está recibiendo como lo recibimos nosotros un poco pero lo recibimos está recibiendo un ataque y ese niño que está ahí de 2, 4, 6, 7 años no tiene defensa no tiene ¿cómo se llama esto? no tiene defensa ni psicológica de ningún tipo para defenderse y está asimilando ustedes saben que el ser humano es por esencia por esencia tiende a adaptarse y a limitar conductas si los adultos lo hacen si los adultos a veces también en una novela y terminan imitando al personaje de la novela eso pasa todo el mundo sabe que eso pasa a veces van a ver una película que les gusta mucho y la ven dos o tres veces y se creen en el personaje la capacidad de influencia de los medios de comunicación modernos no tiene comparación en 7000 años de civilización humana la televisión el cine no tiene comparación imagínense ustedes unos niños recibiendo pistolas plomos plomos en estos días nosotros estábamos con uno de los nietos viendo televisión viendo junto con él y las comiquitas no voy a decir nombres dos comiquitas que son muy famosas que son las masas ahora de todo bueno ahí no dejaron de mentarse a la madre para decirlo de alguna manera un niño le decía al otro tu mamá es fea y el otro niño todo una comiquita atractiva no tu mamá es mala y de tu mamá pasaron a la huella y pasaron y los insultos y los niños se ríen y los atractan para poner un ejemplo zanahoria en medio del desgaste y nosotros que hemos encontrado además de toda la descomposición social del capitalismo hemos encontrado una sociedad en estado de emergencia a nivel ético y moral tenemos que entenderlo tenemos que sacudirnos con la realidad para poder enfrentar con criterios muy claros un problema muy grave el problema de la criminalidad y la inseguridad es un problema grave muy difícil de abordar muy difícil de resolver que nadie se caiga a coba ni que nadie se llame a un daño es un problema grave la derecha hace politiquería con eso que le importa la derecha la vida de la gente donde ellos gobiernan es el triple de homicidios de tráfico de drogas de asesinatos de atacos de secuestros que le importa a ellos solo le importa para sacar titulares morrosos multiplicadores de la violencia también por eso compañeros estamos actuando con dos líneas centrales que deben empujar como dos bombones el resto de la gran misión de la toda vida de Venezuela son dos líneas centrales uno la construcción de patria segura que es la construcción de un sistema de protección vigilancia patrullaje comunicación de la población venezolana aquí estamos en la zona yo estoy seguro que Soraya y Rodríguez Torres que tienen misiones principales en toda esta tarea de formar las policías del futuro yo estoy seguro que han pensado en esta idea pero tenemos que pasar un poco más allá de la idea miren de verdad al final nosotros vamos a poder consolidar toda esta visión de patria segura y a tener un sistema moderno integrado de protección patrullaje de nuestro pueblo el día que nuestras policías comiencen a ser verdaderamente policías comunales el día como va a suceder ustedes van a ver el sábado 7 y domingo 8 de septiembre nos vamos para la calle a la activación consenso y multiplicación de las comunas del país y yo invito a todas las policías del país particularmente a la policía nacional bolivariana compañero particularmente a 6 EPC yo lo invito a que vayan a ver la cara a las comunas a que vayan a conocer las comunas que no conocen ahora y que nosotros incorporemos en la articulación y despliegue de nuestras fuerzas el concepto de policía comunal como un elemento central el concepto de policía comunal como un elemento central es muy importante el segundo motor ustedes saben cuál es donde está Silvia bueno es difícil es bastante complejo y difícil el segundo motor también el segundo motor compañero Reinaldo Iturriza ministro de comunas y movimientos sociales de la revolución bolivariana de la revolución socialista el segundo motor es construir un poderoso movimiento por la paz y la vida construir la paz desde adentro ir vacunándonos desde los niños desde la juventud nosotros mismos ponernos la vacuna de la antiviolencia ponernos la vacuna para que salga en nuestro cuerpo las defensas contra los antivalores que nos llevan a enfrentarnos en violencia en armas construir la paz y es lo que decía y es lo que decía Silvia transmitiendo el conversatorio bueno resolver las condiciones materiales eso es importante aprobado el mercado de la reunión de una vez el mercado como nada es más desde aquellos que no lo han pedido les apruebo la construcción de una cancha de paz allí como estímulo al trabajo que ustedes vienen haciendo para que se consolide como tenemos el gobierno de paz de una vez compañero una cancha de paz allí adaptada hacia la constancia para que la comunidad tenga un centro de encuentro lo material es importante muy importante claro no va a ser importante que ahí surge una comunidad productiva que la gente trabaja lo educativo combinarlo con lo propio pero lo más importante compañero son los valores son los valores es la nueva ética los nuevos valores que deben surgir ahora hay una tarea específica compañero antes de darle el parque que es la tarea de consolidar la paz los muchachos en algunos barrios o comunidades dicen que no entregan sus armas porque vienen otras bandas a buscarla ¿cómo hacemos entonces? yo les planteo muchachos a todos yo les planteo a ustedes un pacto de paz a toda la juventud de todas las comunidades y yo les vuelvo a tender la mano para que vengan para acá a incorporarse al estudio al trabajo al deporte y yo les tiendo la mano y les planteo un armisticio un pacto de paz a partir de la ley de Sarmes y a partir del movimiento por la paz y la vida para que vayamos liberando territorios y todos los muchachos de estos movimientos sociales que han surgido como el amplio que quiere cambiar el otro beta que son movimientos diversos que han surgido como anticuerpos de la propia sociedad buscando la paz bueno vamos a promocionarlo vamos a dinamizarlo en un nuevo nivel yo quisiera saber en ese sentido compañeros allá en el barrio que han planteado ustedes en que los puedo ayudar yo en que los podemos ayudar nosotros para ir consolidando la paz allí en ese territorio adelante silvia adelante con españeros allá en el barrio de unión voceros y voceras adelante sí bueno presidente aquí la comunidad bien contenta porque está aprobado ya en la edad legal y lo que tiene que ver con los proyectos de formación porque la comunidad y sobre todo los jóvenes que están armándose de valor y desarmándose de la violencia y de la muerte pues quieren incorporarse a la formación y poder construir mi patria y ser ejemplos aquí en la comunidad para los niños los jóvenes para guiarlos para trabajar en comunidad y en convivencia ellos aquí tenemos a él Jesús que es uno de los voceros y él va a dar su testimonio de lo que tiene que ver con el trabajo aquí en la comunidad pero antes presidente que queríamos saludar desde aquí tenemos presentes teniente coronel Arturo Romero que es de la guardia del pueblo y de patria segura y es importante que aquí en los barrios de Petare tenemos a la guardia del pueblo trabajando con la comunidad que no se nos había habido nunca antes antes era dispare primero y averigüe después después ley de vagos y maldian y eso lo estamos recordando aquí con la comunidad ahora la guardia del pueblo está trabajando junto a los jóvenes junto a toda la comunidad pues y con la patria segura con el plan patria segura entre todos buscando consolidar este territorio de paz este barrio unido como territorio de paz y todo el municipio Sucre y bueno para eso también tenemos aquí a otro Álvaro el próximo alcalde de este municipio Sucre pero vamos a escuchar a él Buenas tardes bienvenida la primera dama combatiente Silvia Flores Wilmer Barriento de verdad agradecida a este pueblo este colectivo por esa ayuda de verdad por esa ayuda que ha venido con los colectivos consolidando que el deporte el deporte y la cultura y la salvación es lo contrario a las armas y sobre todo agradecer agradecer empíricamente al comandante eterno por la propiedad que se llevó a nosotros esta gran capacidad de multiplicar y de llevar el mensaje por la paz y por la vida de verdad el presidente nosotros le ha que agradecer a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro ha fortalecido esa idea en su tercera línea de la tercera línea de los dos a ser en paz en la convivencia ciudadana solamente así habrá garantía de vivir y multiplicar las ideas de seguir adelante en vivir en paz en vivir viviendo de verdad a todos los colectivos aquí presentes a las de batalla partidos políticos al potro potro que hay una caballería que hay una caballería caballería que hay una lucha que hay una cruzada han venido multiplicando esa idea nosotros estamos como una herramienta facilitadora dándole a ello el consejo dándole la línea la parte técnica llevándole ese sentimiento diciendo hablándole con amor a nosotros no lo inculcó el comandante presidente eterno Chávez Chávez nos inculcó eso esa palabra del sentimiento y allí nosotros queremos hacer énfasis no solamente hay que tener este colectivo sino que hay otros colectivos que ya se están reuniendo como la dolorita que así que lo marisco que tenemos las tres otras donde tres bandas que estaban en conflicto hoy se dieron a la mano y están consolidando ellos mismos vivir viviendo la vida con fuerza que aquí tenemos esa bandera de la paz que hoy ondejan con el alma con la vida que hablan sola por el llamado a todos los ciudadanos a que se asumen a esta convivencia aquí tenemos al amigo Julio la madre de Julio verdaderamente Julio viene haciendo un trabajo con un pueblo en la calle y tiene una expectativa bien importante plantear con un kilómetro por la vida que vamos a hacer desde la línea hasta Llanito cada 15 días los domingos un kilómetro por la vida donde se van a encontrar la familia donde vamos a hacer bicicletas patinetas dibujos donde todos los grupos y colectivos sociales se van a hacer como un partido político y la sociedad en completo va a dar ese día como un día de paz cada 15 días un pueblo aguerrido que es lleno de sentimiento de amor y de unidad y por último la paz y la unidad no se decreta nace se hace y se construye y permanece como un pilar como ese pilar de la red pública de Venezuela nacimos para vencer y no para nacer la vencida Buenas tardes Camarada Presidente Nicolás Maduro bueno desde este espacio el Camarada Julio Vega este servidor con todos los colectivos que están aquí presentes yo represento al colectivo que es uno de los grandes colectivos como dijo el Camarada Hermes que ha venido haciendo un trabajo de hormiguitas si así se quiere por empezar los valores de la paz y por la vida más sin embargo no es fácil la lucha como lo decía la Camarada Silvia antes es un trabajo titánico es un trabajo de todos desde todos los colectivos desde el gobierno nacional inclusive usted anteriormente me hizo una pregunta ¿en qué les puedo colaborar? bueno nos puede colaborar como bandera de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez y como legado como su legado usted y nosotros vamos por los jóvenes vamos por los colores vamos a rescatar a estos niños mira aquí hay un grupo de niños que practican minivásque jóvenes que practican el básque por ahí están los jóvenes del básque ¿o están los jóvenes del básque? para que el Camarada Presidente vea a los jóvenes ahí que practican básque ajá bueno y aquí la intención es que como el Camarada queremos hacer un recorrido por la paz de más o menos un kilómetro kilómetro y medio repartiendo tríplicos explicándole a la gente pulsando pues esa inquietud que tienen los jóvenes las madres inclusive que hacen mis muchachos en la calle que con quien andan para que se lo van a llevar nosotros no lo vamos a llevar a ningún espacio que no sea el de la paz y el de la vida oye esa es mi inquietud Camarada Presidente y otra cosita que tengo así solicitable desde acá porque yo sé que cuando las solicitudes se hacen así yo creo que como que cargan más nosotros tenemos un espacio verdad que quisiéramos para la constitución y la constitución de un espacio de uso múltiple para que estos jóvenes tengan ahí un lugar para su desarrollo está el espacio así solo que nos faltaría un tipo de moncito para que se haga eso un espacio que lo tienen ahí para tomar aguardientes jugar dominó y otras cosas que nosotros sabemos y queremos como que rescatar ese espacio en nuestra comunidad también gracias camarada presidente bueno gracias Julio ya el presidente Nicolás Maduro había hablado de una cancha de paz para acá para el barrio habría que ver si ese espacio que ustedes tienen ya ubicado tiene ya las condiciones para que la cancha de paz sea construida ya dijo el presidente Nicolás Maduro por aquí hay una compatriota que también quiere dar su testimonio Elvira Viviani vamos a escucharla y después hacemos el pase al presidente muy buenas tardes bienvenida al barrio Barrio Unión me disculpan si me bienvenida al barrio para la reunión quería darle las gracias por la ayuda que le estaban quería darle las gracias por la ayuda que le están prestando a toda la comunidad que además nosotros que somos pertenecemos a un núcleo sobre el cambio yo pertenecía al mundo de la delincuencia gracias a eso he cambiado y bueno quería estar de acuerdo y le doy gracias que no es mentira como dice la gente que es mentira que engañan al pueblo no o sea hay respuesta tenemos respuesta del gobierno y estamos agradecidos le doy la gracia de que no estaba preparada para esto quería comunicarle al presidente yo quiero tengo una propuesta sobre un taller de ayuntos porque yo y mi familia Cosema entonces tengo esa propuesta para ver si me podían ayudar gracias 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 Elvira no sé si ya el presidente tiene ya planteado que le hagamos el pase o escuchamos al compatriota vamos a escuchar al presidente si le da el pase al potro al bar para que pedirle esto si lo considera oportuno presidente adelante adelante bueno yo no lo voy a despedir toda la vida en todo caso creo que las reflexiones y el mensaje que nos han enviado es tan contundente como sencillo de entender allí está la comunidad comenzando a vivir una nueva dinámica para la vida no podemos dejar que eso se se nunca ni que se 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 y creo de verdad que la fórmula fundamental es la construcción de comunas comunas productivas comunas de paz comunas socialistas sin sectarismo compañero sin sectarismo de ningún tipo yo llamo al pueblo al dejar cualquier elemento de sectarismo llámese agrupal fraccionalismo partidista a veces se impone algún sectarismo partidista a veces de repente hay un grupo que cree porque milita en tal partido es más fuerte que toda la comunidad no por el contrario mientras más fuerte un grupo político un colectivo un partido y sea regional o nacional tiene que ser más humilde tiene que contribuir con su liderazgo comunitario a que la comunidad se motive se unifique se ponga a trabajar activar a la gente una compañera de el 23 de enero bueno invitar a todo el mundo lo mejor que hay es convencer al que no esté convencido activar motivar al secto ¿verdad? ¿cuál es la guerra psicológica fundamental contra nuestro país? todos los días a nuestro país se le está diciendo desde afuera y desde adentro la derecha no se puede no se puede no se puede nada sirve nada sirve nada sirve Venezuela no sirve no sirve no sirve todos los días bueno la primera vez en la burguesía tenía el cuento antes de la llegada de Chávez y de la revolución tenía en el cuento que el pueblo venezolano era flojo no es que el venezolano es flojo no sirve para nada fíjate que bueno en no sé dónde ese es el pensamiento de estos burgecitos ese es el pensamiento que nos desprecia la identidad de la venezolanidad desprecia nuestros valores nuestra forma de ser no ese pueblo es chavacano ese pueblo es flojo así nos ven son brutos fíjense que entienden de presidente al bruto mayor así lo dicen sigan subestimándonos sigan subestimándonos nosotros vamos a nadar por encima de los males de subestimación y vamos a seguir venciendo y construyendo patria a pesar de ustedes acomplejados de la derecha a pesar de ustedes aquí vamos miren esto sí aprendiendo colectivamente la sabiduría y la inteligencia nuestra es colectiva la de ustedes no la de ustedes lo máximo porque ustedes son de por allá de una raza superior nosotros somos seres humanos apenas seres humanos y aprendemos entre todos como decía Simón Rodríguez humildemente aquí el saber de todos es el que nos alimenta todos los días para poder construir patria y poder empezar a vivir eso que está allí fíjense de verdad camarada la solución a problemas graves como el de la seguridad es concluir como una de paz allí y superar todas las etapas que había que superar fíjense dijo el compañero hoy las tres bandas que se caían a tiro todos los días se dieron la mano pero el primer paso se dieron la mano por lo menos ahora deberían darse un abrazo mañana deberían estar jugando básquet todos juntos pasado mañana deberían estar todos nuestros programas allá reclutando para que estudien en Misión Rivas en Misión Sucre mañana mismo deberían estar allá en Misión Rivas y en Misión Sucre es un territorio de paz bueno es un territorio de educación de cultura debería estar Misión y Cultura Corazón adentro mañana mismo debería estar en la Misión Sucre y Trabajo mañana mismo para consolidar a los muchachos en el trabajo en el estudio en el deporte en la cultura en la música entonces dentro de un mes ya tienen consolidado y listo y tratar de superar los traumas que quedan que siempre quedan siempre quedan los traumas que tú me hiciste esto que tú me hiciste aquello y vamos a vivir toda la vida en eso pues ustedes creen que es vida estar cayendo sentidos todos los días no les parece que es mejor estar tranquilitos allí haciendo cultura ayudando a construir el barrio trabajando con su familia criando a sus muchachos visitando a su mamá jugando dominó de repente un sábado un domingo así es jugando bajo en paz que no puede llegar nadie a tirotearlo no les parece que es mejor que creen ustedes que es mejor y tremendos líderes que son se les da la palabra y son miren aquí psicólogos alguien que sea psicólogo ahí está ahí está ahí está psicólogo no es para que me atiendan a mí todo el día pero es porque los psicólogos saben ¿no? los psicólogos saben que la gente muchos de estos muchachos que de pronto tomaron ese rumbo fue porque con su inteligencia les generaba una inquietud y la sociedad no le respondía a su inquietud muchos son muchos muchachos extraordinariamente inteligentes a veces más inteligentes que el promedio pero en las distintas edades cuando cumplió un año dos años tres años nadie se dedicó a canalizar esa inteligencia por la matemática por el conocimiento de la historia o por el amor a los demás ¿no? sino sencillamente muchachos cállate y le dieron su tatequete mucho muchachos cállate y otro tatequete muchachos cállate y ponte a ver televisión hasta que el muchacho se cayó y se cansó de extrañar ya digo que no se han visto casos los psicólogos lo conocen muy bien muchachos son extraordinariamente inteligentes y sensibles a veces son muy sensibles y bueno y canalizaron todo eso por la vía de buscar el poder y el liderazgo que le dan las armas y siente que tienen poder poder para dominar para dirigir para hacerse valer para que los respeten desde temprana edad así como por lo menos a nuestra generación de pronto en las reuniones sociales la gente sacaba un cigarro se ponía a fumar había mucha publicidad de cigarro para sentirse grande la mayoría de la gente la gente la gente fuma más o menos en mi edad empezó fumando jugando en una fiestecita en una reunión yo me acuerdo que nosotros nos reunimos en la plaza hace una 100 muchachos revolucionarios y todo el frente de estudiantes de la zona del cementerio teníamos 12 años y ahí fumaban de 190 para hacerse grande pues para hacerse grande se ponían a fumar y eso les daba poder era la mentalidad de la época pues era la mentalidad es así ¿verdad? tal camarón ¿sabes que es así? a mí nunca me gustó fumar un cigarro ni nada ni un sabor ni un sabor a los deportistas nos provocaba debilidad física así pasa con el tema del culto de las armas y de toda la psicología que lleva la psicología social e individual que lleva a esto hermanos y hermanas queridos que entendamos bien el fenómeno si no lo entendemos bien 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 entre todos la sociedad entera incluyendo la burguesía porque la burguesía tiene mucho poder todavía tienen poder son dueños de diarios de páginas web son dueños de televisores de radios de cines como el cine el cine de quién es el cine vamos a averiguar porque se niegan a pasar la película a Bolívar hay que abrir una averiguación inmediatamente porque censura es delito en el país y que comente censura lo tiene que pagar caro censura es delito hay que abrir una averiguación compañero Rodríguez Torres comuníquense con los órganos respectivos y habrá una averiguación así porque están censurando a nuestro libertador Simón Bolívar bandido y que desprecien al pueblo desprecien nuestra cultura a ellos no les importa vender y sacar car películas que promuevan la prostitución que promuevan la violencia la drogadicción no, más bien viven de eso viven para eso bandidos ah, pero cuando llega Bolívar que es una película que se puede ganar 20 Oscars si hubiera que darle 20 Oscars a una película habría que darse la Bolívar el hombre de las dificultades de Luis Alberto Lamata actuada por Roque Valero y varios Jorge Reyes y otras mujeres actrices venezolanas extraordinarias extraordinarias realmente tienen que verla pues no la hay que ver ¿quién ha visto Bolívar el hombre de dificultades? bueno hoy es viernes viernes de cine o sábado de cine o domingo entre viernes y domingo el lunes nos vemos aquí para hacer un examen de Bolívar el hombre si no se suspende el ticket de alimentación ahora dice para sacar la noticia primero en plana Maduro suspenderá el ticket de alimentación de los trabajadores venezolanos la dictadura del régimen comunista entonces camarada yo quería hacer antes de dar el pase otra vez Silvia fíjense usted dónde está Silvia cuando antes de las llamadas primeras damas iban a estar en el barrio adentro construyendo la Pascua en el pueblo ¿ustedes saben por qué no lo hace? porque Silvia se creó aquí en las flores de Cate aquí mismo porque se creó en Boquerón porque viene del pueblo viene del pueblo mismo y ha vivido esto con los dos vamos a hacer un pase que tenemos pendiente porque ustedes saben me perdonan me permiten que yo haga este pase aquí pero es muy importante estamos en el barrio Unión conectado municipios fíjense el estado Miranda construyendo la paz del pueblo del estado Miranda pero también en este momento está Elías Agua canciller de la república y prototor del pueblo de Miranda se encuentra con el mayor general García Plaza ministro del transporte a cuatro y ellos me llamaron temprano como a las siete de la mañana estábamos activados comunicándonos y me dijeron hoy vamos a reinaugurar las operaciones comerciales del aeropuerto nacional de Iguerote que fue un compromiso del gobierno de Cayo eso es tremenda noticia como yo sé que si ustedes lo inauguran por allá lo más probable es que no lo saque nadie hay un poquito de probabilidad que algún periódico de mañana y alguna televisora hoy transmita que hemos cumplido la palabra empeñada en el gobierno de Cayo con el pueblo del estado de Miranda en Iguerote y vamos a reinaugurar un aeropuerto que además nos va a servir para el patrullaje aéreo y la protección de todas las costas orientales venezolanas vamos a darle el pase a Elías Agua protector de Miranda que además está mira de cabeza metido en la construcción del socialismo en el estado Miranda adelante camarada Elías Agua Milano camarada presidente Nicolás Maduro un saludo a usted y a todos los compañeros y muy contento de ver la inauguración de la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad felicitaciones es extraordinaria compañera que es la profesora y a todo el equipo que hace posible lo que hace posible que es la profesora